Con dignidad y respeto, ¿vale? Marginado de este crío Por complejos y prejuicios Me trataron como un bicho La familia y los amigos Me dieron la espalda Cuando más me hacían falta Hoy me he decidido Hoy por fin romperé mi silencio Necesito escupirlo Todo el odio y la rabia Que arde en mi pecho Estoy convencido La ignorancia al final se convierte en rispección No es ningún médico Decidir lo que yo quiero hacer con mi sexo ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto Aprendí a esquivar las piedras De la sucia hipocresía Rompí todas mis cadenas Y aprendí a vivir mi vida Sin terror ni miedo Ignorando Hoy me he decidido Hoy por fin romperé mi silencio Necesito escupirlo Todo el odio y la rabia Que arde en mi pecho Estoy convencido La ignorancia al final se convierte en rispección La ignorancia al final se convierte en rispección No es ningún médico Decidir lo que yo quiero hacer con mi cuerpo No me dejan respirar Estoy puliendo por dentro ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto No me dejan respirar Estoy puliendo por dentro ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto No me dejan respirar No me dejan respirar No me dejan respirar Me estoy puliendo por dentro ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto No me dejan respirar Me estoy puliendo por dentro ¿Dónde está mi libertad? Mi dignidad y mi respeto ¡Y mi respeto!